A ver, ¿qué pasa? La gente está un poco dormida, ¿no? Necesito que deis un poquito de palmas conmigo. Y con él. ¡Va! ¡Venga! No veo gente dando palmas. ¿Qué pasa con la gente ahí de atrás? ¡Estas manos arriba! ¡Todo el mundo dando palmas! ¡Qué tímidos sois, de verdad! ¡Parece que no hayamos ganado el Barcelona! ¡1-2! ¡Parece que no hayamos ganado el Barcelona! ¡Vale de aquí! ¡Escapar! ¡Volver a ser feliz! ¡Y sentir! Todo pasó, no pensar, nada más que en ti. El tiempo lo cura todo. No encuentro motivos para continuar Nunca valoraste lo que viví Los sueños e ilusiones que invertí Ahora tengo todo el tiempo que perdí Siento que no eras para vivir Quisiste verte verte para ti ¿Cómo pasas con esa fe a tu amor? Si, yo lo que sufrí ¿Por qué vivir de una ilusión? Desperté, este es el hecho de traición Y de fin, no me intentes confundir Esta vez es mi fe Me siento capaz de volver a empezar Nunca valoraste lo que viví Los sueños e ilusiones que invertí Ahora tengo todo el tiempo que perdí Por cierto que no eras para vivir Quisiste verte 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 para ti ¿Cómo pasas con esa fe a tu amor? 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 Gracias.